Continúa la alerta sanitaria en Estados Unidos por coronavirus, donde asciende a 21 el número de fallecidos y acumula un total de más de 460 casos. Se espera que el día de hoy en California desembarque el crucero Grand Princess, que tiene a 21 pacientes confirmados con COVID-19. El barco cuenta con 3,500 pasajeros que serán puestos en cuarentenas en cuatro bases militares ubicadas entre Texas y Georgia. Por su parte, los senadores republicanos Ted Cruz y Paul Gozart anunciaron que están en cuarentena voluntaria después de haber asistido a una conferencia donde dio positivo con COVID-19 una de las personas asistentes. En otras noticias, los mercados financieros presentaron una histórica caída el lunes debido a la doble preocupación que existe por los precios del petróleo y los efectos económicos del coronavirus, que se ha extendido a más de 100 países. Los precios del petróleo sufrieron un colapso el domingo por la noche después de que Arabia Saudita conmocionara al mercado a lanzar una guerra de precios contra su antiguo aliado Rusia. El petróleo en Estados Unidos cayó hasta un 27% alcanzando el precio de 30 dólares por barril. Los mercados de Gran Bretaña, Francia y Alemania también experimentaron grandes caídas al abrir el día de hoy y los futuros de las acciones aquí en Estados Unidos indicaron una caída del 5%, esto antes de las operaciones de hoy. Desde Washington les informó Sofía Pizani de La Voz de América para BPI TV.